y tiene que ver con una campaña importante, arrancó septiembre y los controles ginecológicos para nosotras las mujeres son importantes. Así que hacia allá nos vamos, hacia el ALSEC, Luz de Vida Brickman. Ahí estamos, Nuno. Hola chicos, bueno, otra vez los saludamos. Ahora nos metimos adentro, nos metimos bajo techo porque está fresco y agradecemos aquí al ALSEC que nos recibió con un rico cafecito. Muy bien. Para, bueno, les debíamos la visita, hacía tiempo que no pasábamos por aquí, queríamos conocer un poco la actualidad. De la institución, saludarla. Marucci y Marta, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días. Buenos días. Siempre hay una campaña, ¿no? En este mes, ¿qué tenemos aquí en la ALSEC? Este mes de septiembre es la campaña del cuello uterino. Por eso agradecemos aquí la presencia de este medio que siempre nos visita. es para dar a conocer a nuestra comunidad de lo que hacemos en nuestra institución. Como decías vos, nos está acompañando Mariucci, que es nuestra presidente, pero, bueno, yo les voy a comentar un poquito en qué consiste esta campaña destinada al cáncer de cuello uterino durante el mes de septiembre. ¿Crees que yo lo tenga? Bueno, nosotros recomendamos especialmente a las mujeres y a las niñas adolescentes, porque está destinado a ellas esta campaña, al sexo femenino. Bueno, las niñas, adolescentes, que sería importante que se aplicaran la vacuna. Una edad aproximada es desde los 9 a los 14 años. ¿Por qué? Hay que prevenir justamente por eso. Por eso recomendamos que las adolescentes, después de la primera relación sexual, recurran al especialista en ginecología para que él les indique cómo aplicarse esta vacuna o les prescriba, digamos, la vacuna como para que se la apliquen, porque eso sería sumamente importante. Y queremos también informar que nuestra secretaria administrativa está trabajando aquí en la institución en ambos turnos, por la mañana de 8 y 30 a 10 y 30, por la tarde de 16 y 30 a 18 y 30, y ella... Perdón, de 16 a 18, ahora horario de invierno, es verdad. Y ella va a estar receptando las inscripciones, porque solamente en este mes de septiembre, dado que en el mes de octubre ya tenemos la campaña del cáncer de mamas. Eso quería consultarle, Marta, ¿cómo es la modalidad? ¿Tienen que venir aquí, reservar un turno? Sí, se pueden comunicar telefónicamente, entonces nuestra secretaria, Raquel, ella les va a informar qué días de atención tenemos para la campaña y el horario. ¿Es necesario la obra social? Sí, nosotros atendemos a las personas que están mutualizadas y no mutualizadas, por eso tenemos un costo. Para la gente que es socia de la institución es gratuita la campaña. Y a los que no son socias, pero que tienen obra social, a ver, acá Mariucci me pasó... Las no socias gratis, perdón, las socias gratis, y las no socias tienen un costo de 4.000 pesos. Pero eso es solamente para la campaña, la campaña corresponde únicamente al mes de septiembre. Nosotros todo este tratamiento lo hacemos durante todo el año, pero que se quede bien claro que la campaña corresponde únicamente al mes de septiembre. Por eso, las no socias, 4.000 pesos, y las socias gratis, todo durante el mes de septiembre. Para aprovechar entonces este mes y hacer foco justamente en esta campaña. Sí, sí. Nosotros recomendamos especialmente que no dejen de hacerlo, porque da la casualidad que es uno de los cánceres donde hay más enfermos, digamos después del cáncer de mamas y de colon, ocupa el tercer lugar en la Argentina de enfermos con cáncer de cuello uterino. Por eso es recomendable, como decía anteriormente, la vacuna, porque este test del HPV es una prueba que detecta el virus, el papiloma humano, y ante esa situación, ¿qué se recomienda? Que se hagan atender con el especialista para que puedan tomarlo a tiempo como prevención y de esa manera se cura. Porque, lógicamente, si nosotros no nos hacemos controles periódicos como mínimo una vez por año, corremos ese riesgo, que cuando detectamos el cáncer y ya avanzó, es más difícil curarnos. Por eso es llamado a la reflexión a toda la gente de nuestra comunidad del sexo femenino para que se haga ese control periódicamente. Y como dijo Mariucci, este es el mes de la campaña donde tienen ese tipo de beneficios, los socios sin costo y los no socios 4.000 pesos, que es un importe económico, teniendo en cuenta lo que cobran los médicos a veces que atienden en forma particular. Que superan ese costo. Exactamente el doble. Claro, ah, bien. ¿Ya se sabe qué días van a ser las atenciones, los controles? Sí, que se inscriban y Raquel les va a ir dando los turnos. Bien. Bueno, y Mariucci, ¿alguna otra novedad? Bueno, tenemos en marcha la campaña de los 100 pesos, de las alcancías, que bueno, ustedes ya lo habrán visto por el Canal TV y por los medios radiales, y de paso queremos agradecer profundamente a Germán Orellana que nos ha hecho el expuesto. Sí, ya lo hemos visto a Germán promocionando, acá tienen también, esto es lo que va a estar en los comercios, ¿no? Ahí está Germán invitando a esta donación del billete de 100, que bueno, me acuerdo cuando habíamos arrancado con el billete de 2 pesos, y ahora hay que, además está a decir la devaluación y demás, pero todo viene bien, ¿no? ¿Cualquier billete de cualquier color ahora? Cualquier billete de cualquier color. Verde, naranja, lila, los de 50, los de 20, los de 10, los de 500, los de 1000, los de 2000. ¿Dónde van a estar estas alcancías? Los de 2000 que a nadie les gusta, ellos también pueden entrar. ¿Dónde van a estar los alcancías? En todos los comercios, en los comercios, en las mutuales ya están, en las panaderías, en las farmacias, hay muchos locales que ya están y en otros que ya los vamos a ir distribuyendo. ¿Hay algún destino o esto va nada más que para el funcionamiento ya? Como verás, ya los estamos utilizando en las campañas, especialmente para esto, y para reposición que estamos haciendo, estamos refaccionando mucho los elementos ortopédicos en este momento, hemos adquirido también unos cuantos elementos ortopédicos en el mes de agosto, estamos renovando bastante el banco ortopédico, así que todo esto lo estamos destinando para eso. Bueno, preguntarte Marucci, ¿cómo está la institución? ¿Cómo encaran esta última parte del año ustedes? Muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien económica y financieramente, por supuesto siempre muy austeras, cuidando los pesitos, dado que bueno, se nos está desvalorizando mucho lo que es la cuota societaria, debido a la gran inflación, es impresionante esto, pero bueno, estamos viendo ahí la posibilidad de un pequeño aumento nuevamente de la cuota, y bueno, estamos viendo que aquellos socios que puedan ya ir incrementando por sus propios medios el valor de la cuota, que por favor se lo comuniquen directamente a los cobradores, así los cobradores ya nos lo van notificando y en las próximas cobranzas se los vamos a ir actualizando la cuota. Bien, ¿cómo está la comisión? ¿Están para realizar asamblea? ¿Seguís como presidenta? Bueno, no, yo ya hace dos años que me vengo diciendo que no quiero más, venimos de morada por un trámite que tenemos en el IPJ, pero bueno, apenas se pueda normalizar esta situación, ya vamos a tener la asamblea de este año que venimos con una demora, y bueno, estoy esperando el reemplazo. ¿Alguien quiere sumarse a las comisiones? ¿Están las puertas abiertas? Bueno, momentáneamente no tenemos vacantes, pero sí, obviamente, están las puertas abiertas, seguramente. Perfecto, bueno, Germán y Ivana, así teníamos un pantallazo de la realidad del ALSEC, promocionando como siempre las campañas que hacen aquí, por un lado, obviamente, la salud, como decían ustedes, el cuello de útero, y por otro, seguir colaborando con los billetes, lo que puedan poner las alcancías en los comercios, viene muy bien. Claro que sí, no, no, estábamos escuchando principalmente priorizar todas estas campañas de manera preventiva. Ya saben, las asociadas a consultar, a sacar el turno, que el doctor Facio va a estar atendiendo allí en Brinkman, y las que no pueden, por algún motivo, trasladarse a otro lugar, no son asociadas, pero que aprovechen este costo de 4.000 pesos que sigue siendo en estos tiempos más que accesibles. Así que, más allá de todas las campañas que están vigentes, de poder colaborar con la institución, los hacen los socios, los hacen con esta ayuda de los 100 pesos, es prevenir en la salud. Que para eso queremos hacer hincapié principalmente en esta mañana. Exactamente, exactamente, iban a destacar, como decían las chicas, 4.000 pesos, para los que no son socios, los socios por este mes no pagan este estudio, pero, bueno, es un precio accesible, lo decía recién Marucci, prácticamente una consulta particular está valiendo el doble, ¿verdad? Exactamente, sí, la consulta particular está valiendo el doble, y las que tienen obras sociales tienen un costo seguro también que es muy importante, superan los 4.000 pesos en algunas obras sociales, así que creo que deberían aprovechar la oportunidad, ¿no? No sé si tienen algo más para agregar. Solamente agradecerles a ustedes la deferencia de venir siempre y poder comunicar todo lo que hacemos acá, y justamente nosotros como integrantes de la comisión que trabajamos en la prevención y promoción de la salud, queremos hacer la última recomendación a toda la gente de nuestra comunidad, que no olvide este mes de septiembre realizarse el PAP, la colposcopía y si es posible una ecografía, porque tomado a tiempo es curable. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Estar siempre presente. Bien, chicos, ustedes allí en Estudios continúan, no sé si tienen alguna consulta más, sino ya nos despedimos aquí desde el AXE. Gracias, Nuno, bien completo como siempre. Perfecto, perfecto, un abrazo grande, un saludo grande a la gente del AXE, que siempre está trabajando al pie del cañón con todos los asociados y trabajando en este tipo de campañas de prevención. Muy importante, muy importante, así que consulten, no pierdan más tiempo y consulten. Gracias, un saludo grande. Chau, hasta luego, hasta luego. Diego Domínguez, entonces, con esta buena campaña. En toda una de septiembre, ¿quién no es socio del AXE? No.